Quiero saber en esta oportunidad, acá con Margarita, cuánto más mala se puede poner y más en esta dupla que también la puedo visualizar como de dos villanos así, bien fuertes y queribles al mismo tiempo. Yo creo que lo que tiene que se suma a esa mala que conocemos todos es que ahora con todo este tiempo que pasó, ella puede elegir cuándo, con quién y cuándo usar esa maldad. Tiene más poder ahora, ¿no? Entonces, como es esto tan poderosa y ya creció y ya como que su evolución se realizó, ella está así pensando cuándo se la va a mandar y todo el tiempo está tentada, ¿entendés? También, incluso cuando está buena, es mala. Bueno. ¿Entendés cómo? Sí. Y me la imagino un poco como, quizás estoy flasheando porque obviamente todavía no pudimos verla, pero como Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda con esto de su nuevo trabajo en el hangar y demás, ¿para qué lado va ese personaje y su laburo, digamos? Yo pienso que esta revista, este hangar que se llena de artistas es su vida, es su vida entera. O sea, en todo este tiempo que pasó, ella lo único que tiene es este lugar y lo que construyó en este tiempo, ¿no? Digamos, de 20 años atrás hasta ahora. Entonces lo que vamos a ver es una delfina súper empoderada, muy segura de lo que tiene y con mucho miedo de perderlo. Y qué lugar ocupás vos en todo esto. Y yo soy como el que le ayuda a toda la parte negra, ponele, sucia, negativa, el que labura más en las sombras, el que ayuda a que ella siga en su mundo medio fantasioso también, porque está todo construido un poco de mentira y que cuando aparece Margarita aparte todo se cambalea y le agarra un miedo impresionante a ella y no solo a mí, porque por ahí vamos presos, porque pueden salir a la luz un montón de cosas. Entonces yo soy el que va limpiando, como si fuera la capa de la mafia y el que está ahí atrás como arreglando los trapitos sucios. Además son como amantes, han sido, tienen una relación amor-odio. Una relación medio tóxica ahí en el medio, ¿no? Súper, súper, súper tóxica. Pero que viste esa cosa de esos dúos que se necesitan.